Bueno, esta es la Vapita Uru 200 Plus que le compré el pie nuevo pero teníamos un problema que raspaba los fondos de los vasos porque las cuchillas venían mal configuradas y raspaba el plástico, entonces no podíamos batir en ninguna parte y le tuvimos que poner la cuchilla antigua ya he cogido con unos alicates y la he conseguido arreglar que ahora tiene muchísima fuerza y ahora vamos a ver que efectivamente ya no arañé el vaso ya está, ya se puede batir sin que arañe el vaso y ahora tiene su cuchilla de alto rendimiento con unos filos para picar hielo ¿Ves? pero ya se puede usar que antes no la podíamos usar y ahora tiene mucha más fuerza y precisión ¿Ves? pero ya se puede usar que antes no la podíamos usar y ahora tiene mucha más fuerza y precisión Gracias por ver el video